Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook and now you're going to die. Hola, qué tal gente bonita que nos escucha en este podcast que es el más pirata y aparte también el más terapéutico de las redes que es Nada es Original. Una iniciativa de ultracinema que vamos a cumplir nuestra décima primera edición. Pero este, al menos, es el podcast número, la emisión número 71, como la bruja del Chavo del Ocho. Y pues bueno, esta es la edición número, emisión número 71 de nuestro podcast. Y como siempre, pues me acompaña Michael Ramos Araizaga desde la soleada Tepoztlán. Hola, Michael, ¿cómo estás? ¿Qué onda, maestro Bunt? Pues sí, vaya que hoy sí estuvo soleado el día. Afortunadamente no estamos en ese horripilante monstruo del que me cuentan que está lleno de smog y lluvia. Usted tampoco ya anda por allá. Pero bueno, yo afortunadamente acá en Tepoztlán estoy en la gloria, en el paraíso. Y pues aquí estamos, seguimos en esta serie de programas dedicados a los archivos. Estamos muy, muy contentos de tener a nuestra invitada del día de hoy, que nos va a hablar de un, pues yo iba a decir un proyecto, pero es toda una institución en los medios en México. Tenemos a Priscila Melo del archivo, bueno, no necesariamente es el proyecto, pero es el archivo del Canal 6 de Julio. ¿Cómo estás, Priscila? Bienvenida. Muchas gracias, contenta, curiosa de ver qué podemos platicar hoy y compartir sobre el trabajo que tenemos en el archivo del canal. Gracias. Pues sí, maestro Bund, el Canal 6 de Julio es toda, ya decía yo, una institución de los medios alternativos, de los medios, pues, no oficiales, por supuesto, surgió como, bueno, ya nos contará un poco más Priscila, la voy a dejar que ella nos platique un poquito de los orígenes del canal, pero para, y digo, para los mexicanos es, o sea, si no saben qué es el Canal 6 de Julio, pues entonces no sé qué hacen, o sea, no sé qué están pensando de la vida, ya no digas política, de la vida en general, ¿no? El Canal 6 de Julio todo el mundo debe saber quién es, qué hacen y a qué se dedican. Pero para nuestros amigos del extranjero, bueno, pues es un proyecto que surge derivado de un fraude ahí que en las elecciones, para variar, que en el 6 de Julio de 1988, ahí se lucubraron unas cosas medio extrañas, y bueno, desde ahí se ha venido una crisis terrorífica, y este proyecto surge a raíz de ese descarado robo que hubo en esas elecciones, como una forma de, como una manera de informar lo que los medios tradicionales, lo que los medios establecidos y oficiales no estaban diciendo, ¿no? Pero bueno, más bien, ahí llegó Carla. Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa. Carla. Hola, qué buena onda, muchas gracias por el saludo. Hola Priscila, hola Antonio, bueno, hola Bunt, perdón, Bunt. Hola Micha. Pues aquí estoy, ya llegando a tiempo. Casi, casi llegaste a tiempo. Pero bueno, pues estábamos aquí con Priscila, le estábamos introduciendo a la gente que no está acá en México un poquito, pero vamos a dejar que Priscila nos platique un poquito de qué es el canal 6 de Julio, y luego ya nos arrancamos sobre la labor que están haciendo para rescatar ese archivo tan importante. ¿Te parece Priscila? Sí, está muy bien. Pues, esencialmente, el origen, ya lo relataste brevemente, el trabajo del canal inicia, aunque no como canal 6 de Julio, obviamente en seguimiento a la campaña de Cárdenas en 88, y bueno, viene el fraude, se hace un primer trabajo, un colectivo que todavía no tenía nombre realmente, la productora creo que se llamaba Tine Redes, video, si no me falla la memoria, y bueno, conforme avanza el tema de, pues todo el seguimiento del fraude electoral, y en los siguientes meses, pues, se generaron materiales, bueno, primero se convirtieron en un primer documental, y después, pues, el colectivo que trabajó en ese primer proyecto, eventualmente, bueno, ahí ocurrieron varias cosas durante un par de años, decidieron conformarse ya formalmente como una productora de videos. Quienes tenemos cierta edad, ya crecimos con el trabajo del canal 6 de Julio, de repente, a lo mejor, quienes nacieron después del 2000, puede ser extraño pensar en los medios alternativos, ¿cómo decirlo? Tal vez no vivieron el dominio de las versiones oficiales, de la televisión oficial que vivimos en los noventas, durante toda la segunda mitad del siglo XX, pero en particular, digamos, lo que yo recuerdo de los noventas, realmente, escuchar versiones alternativas a problemáticas, pues, políticas, sociales, era complicado. Entonces, lo que hizo el canal 6 de Julio, desde mi perspectiva, lo que mucha gente comparte, es abrir ventanas, además de una manera muy... a cuesta arriba, porque no había redes sociales, no había como toda esta apertura que tenemos en internet, entonces, los materiales que se generaban desde el canal 6 de Julio, hablando, ya decíamos, del fraude electoral, de las elecciones, de los partidos políticos, del levantamiento zapatista, Guerrero, o sea, todo esto, se hacía a través de videos, que se compraban, unos legales, otros en piratería, la piratería, lo han dicho muchas veces, Carlos Mendoza, es como un termómetro ahí del éxito que puede tener un documental, ya cuando lo estás encontrando en el metro en venta pirata, quiere decir que hay un público que quiere escucharlo, y bueno, esencialmente, creo que los primeros 10, 15 años del canal los podemos resumir como en una batalla muy desigual, por ofrecer una versión distinta, yo creo que en muchos sentidos desde abajo de lo que ocurre en el país, ya hacia los 90, pues obviamente el canal ha seguido trabajando, ha seguido produciendo documentales, obviamente, pues los temas de interés son de corte político, y los movimientos sociales que, pues, de alguna manera, pues, mueven un poco pues al país, Sí, tienes toda la razón, los jóvenes de ahora ya no vivieron esa línea directa que había desde la presidencia, desde los partidos políticos para con prácticamente todos los periódicos, todas las televisoras, ¿no? Era muy, era, no había otra, no había forma de enterarte de algunas otras, de otra versión, ¿no? que no fuera la oficial, y ahora, bueno, pues ahora sí hay, ya prácticamente hay, el problema de ahora es que cada quien tiene su versión, ¿no? Cada quien saca su teléfono y hace su versión de los hechos, entonces ahora estamos en el opuesto, pero bueno, sí, qué bueno que lo aclaras, porque sí, en esa, digo, aquí el más veterano es el maestro Bund, y él pues ya era, ya estaba casado y tenía hijos cuando esto pasaba, pero uno que es que de joven nos tocó todo esto, pues sí, sí es este, por eso, digo, quizá a lo mejor exageré en esto de que si no saben qué es el canal 6 de julio, porque quizá los chavos ahora, pues bueno, en realidad no es, pues ya se puede, incluso ya platicaremos eso, eso es otra cosa, ¿no? Cómo se han adaptado a las nuevas tecnologías, pero bueno, vamos a empezar por este, porque nos platiques este proyecto del canal 6 de julio, evidentemente, quiero pensar que no es, del archivo, perdón, del archivo, quiero pensar que no es nuevo, no es que haya surgido a raíz de que ahora está este apoyo del IMSSIN, y supongo que ustedes ya tienen trabajando porque además de lo, según entiendo, además de generar materiales para sus propias producciones, son también una especie de banco de imágenes, ¿no? que pueden nutrir que pueden nutrir a otras, a otras, a otras producciones, a otros trabajos. Pues sí, del trabajo de documentar todos estos años por todo el país, pues se fue conformando un archivo, todo el material que llegaba, ya fue porque había un proyecto claro por algún documental o porque en las circunstancias acercaban materiales por donación, a veces, han llegado muchos materiales al canal, pues se ha ido conformando un acervo importante. Tenemos un estimado porque de repente el canal, uno mueve una caja y salen más videos que de repente no tenemos inventariados, pero tenemos un estimado de 5.000 unidades de entre 30 minutos y 2 horas, hay algunas cintas mucho más largas, sobre todo en VHS, pero bueno, hay un acervo importante de todo. El canal, obviamente, por su propia labor, pues obviamente tiene, establece un orden, cierta organización, ha sido consultado de manera frecuente por productoras, audiovisuales, para documentales, incluso algunas películas que les interesaba conocer como ciertos momentos de la historia reciente del país y pues se le consultaba. Sin embargo, no había un esfuerzo sistemático para uniformar criterios, digamos, ya desde una perspectiva más de archivo, ¿no? de establecer una organización clara y entonces, aunque, les digo, si había elementos que nos permitían hablar de un archivo, todavía no había, nosotros estamos, una organización clara de lo que había ahí. Porque además, bueno, han pasado 30 y tantos años, 35 años, y ha pasado cualquier cantidad de personas por ahí y obviamente, pues los criterios que establecían de repente para organizar, para clasificar, para describir, pues eran muy diversos. Entonces, lo que hemos estado haciendo recientemente, pues es establecer criterios únicos que multipliquen descripciones, que nos permitan hablar ya de documentales, pues ordenar un poco todo eso que ya está. En general, creo que el material que está ahí está bien, ha sido cuidado, está bien resguardado, en general está en buenas condiciones y eso facilita mucho el trabajo que nos está haciendo, pues digamos, el proyecto reciente de Encina, pues que tiene dos años, un año y medio, dos años, pero pues ya de atrás hay como otra, hay labores previas, digamos, ahora lo que estamos es como dándole forma bonita, porque además, algo que nos interesa mucho es que el acervo se conozca, lo conocen quienes están en la producción audiovisual, quienes están en los temas de movimientos sociales, pero no es un archivo que se consiste para una investigación de historia, de ideología y ahí es donde creo que la gente se acerque, los investigadores, los estudiantes, obviamente cualquier persona interesada, pero necesitas saber qué tipo, ¿no? Entonces creo que es el tema de los retos que tenemos ahorita. Digo, y por supuesto, además, básicamente son materiales en video, ¿no? Sí, sí, hay fotográfico, hay algo de numerografía, o sea, pero lo más importante es el audiovisual. O sea, quiero decir, no hay cine, no hay material fílmico, no hay 16, pero eso... Sí, bueno, sí hay, pero no, la mayoría es video. Lo pregunto porque eso es un reto mayor todavía, ¿no? Porque, digamos, el material fílmico, pues como quiera que sea, lo preservas relativamente fácil comparado al video magnético, ¿no? que si una mancha solar puede llevarse por piernas todo eso, que si no están almacenados como deben de ser, además, bueno, la tecnología esta, sí se pues se fue al diablo muy rápido, ¿no? Cambió, evolucionó, que si el VHS, que si el... Más bien se murió el VHS, ¿no? Y los formatos profesionales, el Matic, el Betacam, el Tres Cuartos también, o sea, se fueron desapareciendo porque no eran viables, rentables y este... Es una carrera, además, esto que dices, perdón, es una carrera que no termina, ¿no? O sea, tanto para quien está produciendo material porque van a hacer, usted va a hacer un documental como para la preservación, es una carrera de nunca acabado, o sea, ya tiene este equipo para reproducir, grabar desde este formato y resulta que pues ya no, este ya se pondrá uno mejor y es comprar equipos, reproductores y para nosotros este es uno de los programas que tenemos ahorita, ¿no? O sea, porque precisamente bueno, 16, o sea, hay otros formatos que de alguna manera, aunque son más antiguos precisamente, son más sencillos de preservar y reproducir, pero las, de todo lo que es este video es un reto y de verdad es una carrera que no tiene fin, ¿no? porque además ya pasamos a lo digital y estamos en las mismas. Y si el filmico, si la película tiene una caducidad, porque eventualmente pues es material orgánico, ¿no? Y se va a echar a perder, pero bueno, dependiendo las condiciones de almacenaje puede durar muchísimo tiempo, ¿no? O sea, muchos más de los que nos imaginamos, pero el material de video magnético ese sí tiene tiene las horas contadas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es encomiable la labor que están haciendo y aparte, bueno, no solo por el, digo, acá somos amantes del VHS, ¿no? Maestro, somos, tenemos, celebramos nuestro día mundial del VHS en agosto porque somos fans y reventos del formato y este... Y aparte, y aparte es tu cumpleaños, ¿no? Entonces, este... Bueno, eso fue un poco plan con maña. Eso fue un poco plan con maña. Pero sí, digo, al final de cuentas el este... Estos formatos pues sí tienen, como decía, las horas contadas y bueno, ¿cómo están resolviendo eso? ¿Cómo? Supongo que tuvieron, cuando empezó la cuestión del video digital y de poder digitalizar, pues hicieron algunos esfuerzos por tenerlas, porque también funciona para efectos, no de preservación, pero sí de, como esto que decías, ¿no? de difusión, de poder decir, incluso para los documentales, ¿no? Quizá compartirles, en lugar de mandarles el VHS o una copia en VHS, pues les mandan un archivo digital, ¿no? ¿Cómo están trabajando esta cuestión? Pues, ahorita, justamente, uno de los objetivos del proyecto del año pasado que se avanzó bastante y de este que viene, pues es digitalizar el material que está en riesgo. Prácticamente todo lo que nos va a consumir más horas o lo que nos está consumiendo más horas es digitalizar, pasar a este formato digital. Pues los materiales, digamos, es difícil priorizar, es decir, los más importantes, pero quizá nos ha servido de guía, pues lo que más nos piden de consulta y obviamente, pues, estamos trabajando en la digitalización de estos materiales. Les digo, tenemos más o menos, sin contar copias y estos 3.000 originales, pues realmente para digitalizar un volumen de ese tamaño, pues es complicado tener recursos suficientes. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es entrevistar y bueno, digamos, ya hay como fragmentos porque el trabajo de producción de documental pues también de repente nos exige cambiar ya formato digital y se han extraído los fragmentos que son a veces los que se comparten, pero como les decía, ahorita hay un esfuerzo ya más sistemático de elegir series, unidades completas, elegir temas y pues en eso estamos. nuestra meta para este año y el siguiente sumando al anterior es tener al menos unas 800, 900 horas, pero la verdad es que en el universo del material del canal pues yo todavía lo siento o poquito, siento que nos falta un montón para poder abarcar todo, pero también entiendo que la digitalización en sí no nos va a resolver nada, o sea, no nos va a resolver todo, más bien, o sea, nos permitirá difundir y todo, pero pues si no hay un trabajo de documentación adecuado, o sea, si no hay otras partes del trabajo de archivo que sostenga ese trabajo de digitalización pues va a ser un esfuerzo de esa media y lo que queremos es avanzar de manera más como integral, ¿no? Pero sí, digamos, es una de nuestras tareas pendientes y que en eso estamos, ¿no? Sí, es que esta cuestión de los archivos es una labor titánica y de muy largo aliento, ¿no? Si quieres hacerlo bien, como decís, me parece fantástico que lo estén pensando así como un plan integral porque, pues sí, se pueden poner a digitalizar alegremente y luego ya sé que no hay los archivos y no hay todo un seguimiento, no hay una catalogación de esos materiales, pues bueno, puede ser incluso otro proceso tortuoso de encontrar en cuál archivo digital está ahora, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves, Carlita? Tú y yo que ya hemos tenido la experiencia de compartir el trabajo en un archivo afortunadamente fílmico porque creo que sí es un poquito más sencillo. ¿Cómo ves, Carla? Además, son estos temas que a ti te fascinan, ¿no, Carlita? Pues sí, de hecho, justo yo conocí el canal 6 de julio realmente pues yo creo que cuando habrá sido como ya no sé para el 2012 o así que pues todo estaba ardiendo y ¿cómo se llama? Y pues sí, fue como un encuentro muy bueno porque yo creo que ahora en este momento justo histórico, en este preciso momento de la historia en México es encontrar o tener estos canales como el canal 6 de julio que como bien dicen no es un bastión, ¿no? del periodismo crítico y que no sé, de algún modo ha servido como remodelo para nuevos medios, ¿no? Medios independientes, ¿no? Como Rompeviento, como no sé, sin embargo, no sé, ¿no? Este tipo de medios pues de algún modo se han basado un poco en justo en lo que hizo el canal 6 de julio, ¿no? Que a mí me parece que ha sido un trabajo increíble y que creo que sí, su archivo, o sea, sí, o sea, ponte, ¿no? DVD o cinta, bueno, magnética, híjoles, dices, qué complicado y pues ni modo, o sea, yo creo que una de las grandes formas en que se puede preservar es como en los documentales que Ani va haciendo, yo creo que eso es pues de algún modo un producto que puede dejar aunque se pudiera perder cierto archivo en algún momento que no sé, siento que eso es muy fácil que suceda, ¿no? Por lo menos en las producciones ya formadas pues creo que al menos queda también, ¿no? Esa memoria y sí, pues como bien dice Micha, o sea, por fortuna apunte, nosotros estábamos un filmico que pues de algún modo es un soporte más estable, ¿no? Un soporte que tiene una duración mucho más larga, ¿no? Pero pues que, o sea, yo cuando vi esto de que el canal 6 de julio tenía este archivo y que, bueno, recibe este apoyo para, pues para un poco, ¿no? Para sostenerse, ¿no? Por lo que escuchaban en el podcast, otro donde está la entrevista en que hablan de que, que dicen, pues sí, o sea, si ha dado una lana, ¿no? En el rollo de este de que en algunas series o de Netflix o así pidan material y que esté bien pagado, pero pues eso no sustenta tal cual todo un archivo, ¿no? Que es un trabajo inmenso, es, es, o sea, es increíble, o sea, es un trabajo así de, no manches. Oye, Carla, Carla, yo juraría que conociste al canal 6 de julio cuando compraste tu copia pirata de Chatelol con las claves de la masacre. No me salgas que apenas hace poquito, porque sí, tenía razón, Priscila, o sea, yo, ese es como de los hits, ¿no? que no sé, ya tú nos contarás, pero yo creo que ese sí, ese, ese documental y quizá el, quizá el primero, ¿no? El de la crónica de un, ¿cómo se llamaba? O sea, donde hablan de todo, de un, de todo el, este, de todo el fraude, pues, este, crónica de un fraude se llama, ya lo busqué acá. Este, pero sí tienen, han tenido como, justo pues por, por los movimientos políticos, por las, los vaivenes de, de, de la política, como que sus hits, que seguramente, digo, yo sí me acuerdo de haber visto ese Tlatelolco en, en la piratería, y este, y qué bueno que, que, que Carlos Mendoza tenga ese concepto, porque acá apoyamos al, al 100% la piratería, ¿no? Sí sentimos que, está muy bien tener estos, estos causes oficiales, y que pues obviamente se pueden beneficiar las productoras de las películas, pero hay algunas que sí, sí fomentamos que se las bajen en un torre y la vean en su casa con palomitas en su sillón, pero bueno, estas, estas evidentemente pues son otro tipo de producciones más, más independientes, más, que sí necesitan comprarla para apoyar justo que se sigan haciendo, pero bueno, inevitablemente cuando, como decías, cuando llegan a ser exitosas, pues llegan a estos mercados, pero bueno, pues sí, Carlita, yo creí que eras militante de más tiempo atrás, pero bueno, no, pero, pero, creo que, creo que eso habla de algún modo de que finalmente si te empiezas a interesar, ¿no? o empiezas a generar cierta conciencia política y social y, o sea, a fuerza te vas a topar, ¿no? con el medio, o sea, no, porque tú decías hace un rato, ¿no? que la gente de esta generación, no sé a qué te refieras con los jóvenes de ahora, no sé, pero bueno, ¿quién son personas que tengan, no sé, digamos ya la edad electoral para poder votar, ¿no? para arriba, al menos, ¿no? o sea, si la banda que empieza a interesar o generarse una especie de conciencia social, política y demás, o sea, independientemente de la edad, te vas a topar, obvia, con, con, con estos medios, quieras o no, haz de cuenta, ¿no? No, sí, sí, el punto es que antes no había estas opciones, ¿no? Exacto. El punto es que, digamos, a partir de, literalmente, a partir del canal 6 de julio es que empieza a haber estas opciones. Antes no había, antes solo era Televisa y ni siquiera había otra, ni siquiera había otra televisora. Entonces, por ahí es, este, el asunto de lo que comentábamos, ¿no? O sea, a partir del trabajo del canal 6 de julio es que sí se empiezan a generar, o sea, la gente, ahora sí que la gente, los medios, nos empezamos a dar cuenta que, ah, nos estaban mintiendo, ¿no? Y además hay otras formas de producción, hay otras formas de poder acercarnos a las, a los acontecimientos políticos y sociales. Por ahí, por ahí va, Carla, no es que, no es, digo, evidentemente, pues, creo que todos en nuestra familia tenemos ejemplos en donde las personas de tu generación, digamos, mis primos, yo tengo unos que son así, completamente elevan a la América y no se pierden la rosa de Guadalupe y, o sea, yo por el contrario, o sea, esas cosas no, no me llamaron la atención, yo, yo sí empecé a, a buscarme otra, otro tipo de información, otra tipo, otra manera de pensar. Entonces, este, por ahí, como dices tú, o sea, los chavos ahora sí tienen muchas más opciones y si están buscando informarse, si están buscando, pues, evidentemente, llegarán eventualmente a medios como el canal 6 de julio. Sí. Lo que, lo que decíamos es que antes no había ni siquiera esas opciones. Sí, no. Pero bueno, Maestro Bund, usted qué opina, usted en su palacete en la Condesa, pues, ni se enteraba de estas cosas, ¿no? No, la verdad es que, es que sí, justamente me, me, me llama la atención porque yo conocí el canal 6 de julio gracias a un profe de sociología que tuve en la prepa, que es justamente donde empecé a, a conocer y a cobrar conciencia porque pues sí, efectivamente yo vivía en una burbuja pero antes la Condesa no es lo que era hoy, antes era más, más, más barrio, antes era más barrio pero, pero no, ahorita ya. Lo dudo muchísimo, lo dudo muchísimo, pero bueno. sí, pues había, 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 había cosas, había cosas y cuestiones bien, bien truculentas luego en la, en la colonia, este, y salías y te roban tu carro y bueno, este, había cosas, bueno, ahora también, pero es otra cosa, pero me parece, me parece sumamente interesante el, el trabajo y a mí me, me, me angustia mucho este tema de, de preservar la memoria, ¿no? De preservar los recuerdos y, y el archivo es como particularmente, particularmente, pues un tema que también personalmente me, 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 me interesa y además surge el Canal 6 de Julio en un México como muy convulso pero estaba como todo muy veladito, ¿no? Todo muy, muy oculto. en algún momento tuvieron algún problema o alguna cuestión que, que, que les hiciera pensar que el archivo podría desaparecer por cuestiones institucionales o algo así, ¿cuál, cuál fue como, no sé si tuvieron algún momento o algún, algún tiempo en el que hubieran tenido como este riesgo? Pues, así como tal, no. yo creo que el Canal tuvo, tuvo momentos muy complicados en, digamos, quienes lo vivieron pues obviamente yo no estoy, yo no, yo no estaba ahí todavía en el Canal pero los primeros años fueron muy complicados para, para el Canal porque si hubo hostigamiento abierto hacia los integrantes hacia, hacia, hacia las instalaciones del Canal, Carlos lo, lo, lo cuenta por ahí en algún libro que, en el que habla sobre el Canal, este, tengo visita, este, pero, digamos, el archivo de alguna manera ha sido, ha sido resguardado, yo no tengo noticia de que haya estado como en peligro, si recuerdo que por ahí del 94, 95, en un, cuando el Canal estaba en Ciencos, este, el, hubo un par de incursiones ahí, de, una visita oficial, no, está autorizada, eh, pero el archivo hasta donde yo sé nunca fue, nunca fue tocado, o, o no lo sé, evidentemente, pues, no, 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 eso no quiere decir que, pues, que por ahí haya algún, no sé, eh, no lo sé, la verdad es que ni siquiera me atrevería a decir sí o no, sí creo que hay material valioso, sí creo que hay material importante, pero, eh, también creo que en algún momento, y eso solo lo digo, es más como una corajumada, yo creo que también, eh, no sé, eh, el canal llegó a tener un, un, ser lo suficientemente conocido como para evitar que, que se, se atentara contra el material que está resguardando, pero no, no lo sé, realmente me parece que siempre es una posibilidad, ¿no? Eh, tal vez ahora menos, no lo sé, pero en los noventas, cuando hubo, intentos como de dar mensajes del Estado fueron claros, ¿no? Y ese material se resguardo sin ningún problema, o bueno, eh, se, se pudo mantener, ¿no? Y además, bueno, pues siempre hay copias, ya, digamos, esta, esta, siempre hay maneras de preservar, aunque sea fragmentos, ¿no? No es ideal, pero siempre hay maneras de preservar ese material, ¿no? y, perdón. No, adelante, adelante. Eh, no, pues nada, este, que, lo parqué a orte un poco, eh, que justo este asunto, creo que varios compartimos como esta, eh, pues preocupación, justo de, de cómo se puede resguardar el material de, del canal, independientemente del cariño que yo le pueda tener al espacio, eh, sí creo que, que ahí sí se está resguardando versiones que difícilmente vamos a poder conocer en otros medios, ¿no? Por las coberturas que llegó a, llegó a tener el canal, por los espacios que se llegó a abrir, por, por la credibilidad que llegó a tener, pues hubo actores que les permitieron llegar mucho más adentro de lo que se le permitió a cualquier otro medio, ¿no? Entonces, pues sí creo que, eh, este, parte del trabajo del archivo que estamos haciendo es, no, no se parte del temor, pero sí de un interés profundo por, por el, porque, porque esa memoria esté bien resguardada, ¿no? Y que pueda ser conocida en el futuro, ¿no? Sí, qué interesante, porque digo, particularmente de, de, de los primeros años en lo que surgieron otros medios, quizá ahora ya hay, digamos, del siglo XXI, pues ya habrá otras opciones, ¿no? Ya habrá otras, otras personas que también han dedicado esfuerzos a, a documentar y a, ya, ya, a estar en los, en los momentos álgidos de la vida de este país y levantar imágenes, pero sobre todo del, yo creo que sí, en ese sentido, o sea, ya lo hemos dicho varias veces en este podcast, son, este, pioneros y, y, y esa, ese material debe ser, debe ser valiosísimo, que recuerdes que es así como de las cosas que, que has visto que te hayan impactado más. Híjole, pues todo el proceso de, del levantamiento zapatista, para mí fue muy, eh, digamos, muy interesante porque, claro, eh, justo la última revisión que hice fue, eh, como, pues, fueron más o menos 150 horas de material que revisé de manera, Eh, que, parte desde el primero de enero del 94 hasta cerca del 2000. Y la verdad es que, eh, da una perspectiva bien diferente del, del movimiento a la que ya tenía, eh, tiene momentos muy, muy conmovedores, eh, en los diálogos de San Andrés, eh, este esfuerzo que se hizo y que, por, por traducir, de repente, quienes vivimos desde la Ciudad de México, levantamiento zapatista, yo tenía 13 años cuando, cuando el levantamiento, me faltaba un poco de conciencia de algunas cosas también y entonces, pues las versiones que tenían, además, eran fijadas, eh, precisamente por, por Televisa, ¿no? Entonces, eh, aunque crecía en un medio en el que, pues, estábamos abiertos a otras interpretaciones y obviamente con el Ciencarnal en esos años, siempre había, como, esta versión dominante de los medios oficiales y esta, esta vista que tuve hace un año sobre, sobre el levantamiento fue súper interesante, interesante, eh, ya más, más adelante sobre el movimiento de la UNAM en 99, este, pues, también fue muy interesante, digamos, ahí ya, yo era estudiante de la UNAM en esos años y, 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 y reencontrarse con esos materiales, pues, también ha sido muy, muy interesante y también, eh, pues, nos ha puesto a pensar, ¿no? que, que estábamos haciendo por esos años el canal, eh, muchos de, desde mi generación, eh, tenemos, yo creo que sí, habrá quien comparta esto una deuda con, con el canal porque, eh, digamos, ahora lo, lo, lo platico como, como alguien estuvo en un proceso en particular, era agobiante escuchar las versiones oficiales de un movimiento que podemos hacer muchos comentarios, muchas críticas, pero que en su momento, eh, pues, estaba haciendo un esfuerzo importante por, por defender la educación pública, y era desesperante y tratar de, 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 de contrarrestar los discursos oficiales que se estaban todas las noches, todos los días, este, en cualquier noticiero, ya Televisa, Teleazteca, y entonces el canal saca un primer documental, de las píldoras del doctor Juan Ramé, y ese documental en muchos momentos a nosotros como estudiantes y la vista nos permitió difundir otra versión y llevábamos las videocaseteras y las televisiones a las colonias para que la gente escuchara esa otra versión, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que, eh, reencontrarme con esos materiales que en algún momento difundimos a través de los videos y todo, ha sido muy interesante, el movimiento, el levantamiento, este, de, de los maestros en Oaxaca también es un material muy interesante que tiene el canal, y todo el proceso de conformación de, primero del PRD, es, tienen ahí un seguimiento desde, pues, desde la Convención Nacional Democrática, la Convención, este, cuando se funda el PRD, los siguientes años, uno ve todo el proceso de creación y descomposición también del partido, digamos, quien puede ver el proceso ya en estos años desde el video, pues, te salen muchas preguntas, ¿no? O sea, realmente, eh, de primeras son como esos grandes temas que me llamaron la atención, pero ya después cuando estuvimos revisando otra vez el material, el calificando, porque ha sido, realmente ha sido una tarea muy, pues, muy, muy demandante, muy bonita, nos hemos encontrado también con, con, con otras preguntas, ¿no? Y reencontrarnos con espacios que son familiares, que uno ve Zócalo y lo visita o lo ha visitado mil veces, pero de repente lo ves ya en el video, uno se reencuentra también con espacios de otra manera, ¿no? Este, el Palacio de Bellas Artes, el Teatro Ópera, a mí me encantó ver el Teatro Ópera funcionando, tienen imágenes en un congreso del PRD y está, se realizó ahí y entonces uno, o sea, yo el Teatro Ópera, pues, ya lo conocí en ruinas, ¿no? O sea, bueno, ya saben. Y encontrar el Teatro, digamos, ya cuando empiezas a cambiar el foco y quitarlo del proceso del partido o de la asamblea y empiezas a ver el entorno y lo que está ahí, la verdad es que el archivo es infinito, ¿no? Es maravilloso. Oye, qué maravilla, pues, es que justo, ojalá que, no quiero decir nombres, pero hay gente por ahí que de repente dice, ¿para qué guardamos fiestas de niños? ¿Para qué 15 años? ¿Para qué? Si no sirve para nada, ¿no? O sea, tú lo pusiste muy claro, o sea, es revisitar estos espacios que en su momento, bueno, fueron sede de eventos, pero quitándoles esta mirada, más allá, pues, pueden servir para un montón de cosas, ¿no? para estudiar la, no sé, la composición urbana de la ciudad, la estética, la, no sé, o sea, incontables aportaciones que pueden tener estos materiales, más allá del regocijo y el gozo y la nostalgia que, como mencionabas, este, y es importantísimo que, qué bueno que están, que están, bueno, que siempre han tenido esta misión de, de resguardar estos materiales y qué bueno que, bueno, pues, ahora la labor se hace un poquito, menos complicada con este apoyo que, bueno, o sea, es como, como el primer paso que lo hemos dicho incansable, incansables veces en este podcast es maravilloso que, que finalmente una institución del, como el IMSSINE voltea a ver a los archivos, ¿no? Eso nunca antes había pasado y eso está maravilloso porque estamos viendo, ¿no? Nosotros desde Ultracinema, pues, bueno, hemos siempre promovido la creación de películas nuevas con material de archivo y que son fuentes inagotables de, 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 de inspiración, de, de, de imaginación y, y, por supuesto, por eso nos interesa mucho la cuestión del archivo, ¿no? Como, como fuente para, para la creación pero, pero bueno, pues, proyectos como, como, como el tuyo, el del canal 6 de julio, pues son, incluso creo que rebasan a la imaginación, o sea, puede, una gran cantidad de cosas que se pueden hacer, ¿cuáles son los planes que tienen, ya nos contabas que tenían idea de ponerlos en acceso, pero bueno, ¿cuáles son los planes a futuro? No, 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 no esperamos que lo tengan el próximo año, ni mucho menos, porque entendemos perfectamente que es un proceso largo y ya lo hemos platicado aquí, pero digamos, en este sentido de la, de la puesta en acceso, ¿cuáles son sus planes? Bueno, el, el, el acceso, la propuesta, este año volvimos a participar, nos proponieron a dar el apoyo para, para continuar con el proyecto y vamos en, este año vamos a seguir trabajando en la digitalización, en documentación de material y estamos trabajando así, nuestro sueño lo vemos es que alguien que esté en cualquier lugar este pueda acceder a un catálogo en general desde, desde el acervo el cálculo que estimo con, este, tal vez exceso de optimismo tener un 40% al menos hacia el próximo año de todo el material que tenemos resguardado en línea no necesariamente las imágenes pero sí una, toda la parte de documentación de las unidades, de las fichas de catalogación tenerlas disponibles con unas descripciones lo suficientemente detalladas para que la gente intuya qué es lo que puede encontrar ahí y que sea lo suficientemente tentador para que vaya al canal y pueda decir quiero ver esto ¿no? Esa es, digamos, el, nuestra apuesta obviamente pues hay pasos previos a esto ¿no? Este, generar un sistema de gestión de información interno este, seguir calificando materiales, revisando materiales, calificando, o sea, hay varias como actividades que van a ir desarrollando en paralelo para poder espero, es cierto, bueno, no espero porque digamos es como parte de lo que prometimos, tener ya material para consulta en línea obviamente nos interesa que se puedan ver algunos fragmentos del material en los videos que tenemos ahí pero, bueno, no, 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 difícilmente podremos poner todo en línea pero al menos si generaremos las condiciones para que la gente sepa lo que hay puede ir a consultar este, y pues ahí sí, la verdad es que el potencial del archivo depende de, yo creo, es lo que podamos preguntarles, ¿no? Entonces, pues primero es tentar a la gente para que se acerque, ¿no? Y bueno, ese es el objetivo que tenemos para 2023, a finales de 2023, espero que podamos estar invitándolos a la presentación de esto, y obviamente pues el reto del, los retos del canal pues no se acaban porque el canal sigue produciendo documentales, sigue produciendo recogiendo material, entonces, pues es un archivo que todos los días está creciendo, ¿no? Entonces, pues la idea es que crezca de manera ordenada un poco más, pues sí, un poco más ordenada de lo que, de cómo lo ha hecho hasta ahora, porque pues yo espero que el canal, pues digamos, estos dos, tres últimos años ha sacado tres documentales, cuatro documentales, y pues siga trabajando en eso y eso significa que nuestro archivo va a seguir creciendo, ¿no? Maravilloso, sí, pues que nos inviten, ¿verdad, Carla? Que nos inviten al estreno. Sí. Y bueno, pues Maestro Bundo, ¿usted cómo ve este asunto? Yo tenía un par de preguntas. Oye, la producción en general, ¿en qué formato se hacía en los primeros años? ¿Era VHS? No, los primeros años, fíjole, es que tenemos materiales en 16 y 32 milímetros, y después tenemos tres cuartos, a ver, UMATIC, BETA, es que tenemos, voy a buscarlo, porque si no voy a, no, no, no quiero decir alguna barbaridad, seguramente lo haré, sí, pues, HI8, este, sí, ya hacia finales del, noven, de los noventas, creo que se incorporó el VHS, pero no, sí, sí, porque, porque me imagino que eran, pues, las herramientas a las que se tenían acceso, ¿no?, en esa, en esa, en esa época, ¿no? Ya nos platicaste un poco que, que, que de pronto hay documentalistas que buscan en el archivo, pero, pero, ¿quién dirías que son como, o sea, cuál sería como el perfil de la gente más interesada en buscar en el canal 6 de julio, aparte de estos documentalistas? Pues, es que esencialmente ha estado limitado a la productora, este, pequeñas y documentalistas, o sea, realmente, parte del diagnóstico que hicimos es que no, no hay un público más amplio que sepa que ahí se puede encontrar, de repente algún partido que quiera material porque sabe que se documentó y que lo gusta, pero, pues, finalmente es para producciones propias, ¿no? de tales. Personalmente, me, me interesa mucho que el investigador social, el investigador que normalmente solo busca en fuentes escritas, se acerca en particular porque yo creo que desde el 2000 a la fecha, obviamente lo escrito no va a perder, espero que no pierda protagonismo en las investigaciones, pero pensar en investigación de asuntos de movimientos sociales, no sé, desde 2006 a la fecha en México, sin consultar fuentes audiovisuales, pues es cojear un poco de las fuentes que está trabajando, ¿no? Entonces necesitamos que ese otro público se acerque a ellos, obviamente pues eso implica desarrollar ya las metodologías de investigación en las que se pueda incorporar esta fuente y nosotros tenemos que estar preparados para ese momento glorioso en el que los investigadores digan, claro, ahí está, ahí hay material, ¿no? Pero sí, yo no me atrevería quizás quien se encarga de comercializar un poco el material y de compartirlo tendría un dato más preciso, pero lo que yo he platicado con quien se encarga de esa parte pues son esencialmente productores, producciones de video, ¿no? Entonces justo el reto es trascender ese círculo que es muy pequeño todavía, ¿no? Pues es está maravilloso también que tengan esa perspectiva también esa cuestión de ligar los medios audiovisuales con la investigación es relativamente nuevo, ¿no? Yo me acuerdo de mis épocas en los 90 cuando estaba estudiando en la ENA por ahí estaban debatiéndose si te podías titular con una tesis o no, una tesis en video o no, como que no estaba tan bien visto, como que empezaba ahí a coquetearse con eso porque estaba muy clavado en la antropología audiovisual entonces era como obvio voy a hacer un documental ¿no? O sea y ahora ya por ejemplo es que deberían pero bueno sí, digamos nos acabamos de enterar que Paula Weiss la pionera del videoarte en México se tituló con un video pero bueno pues era era una onda de video ¿no? o sea de arte quizá entonces pero si las investigaciones académicas que tienen que ver con los medios audiovisuales son relativamente nuevas aunque sí como dices ahora ya es fundamental ¿no? o sea alguien que está escribiendo sobre procesos políticos de los años 90 y no consulta estas fuentes pues está frito o sea porque incluso son más elocuentes que lo que se podía haber escrito en la época o sea ahí hay como como santo tomás ¿no? hasta no ver no creer ahí sí podemos además está la fuente ¿no? o sea sí 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 tiene que ser como un un abrevadero de donde se nutran estas investigaciones entonces por ahí quien nos esté escuchando que esté haciendo investigación de los 80 para acá pues bueno obviamente cuestiones políticas ¿no? no duden en acercarse al archivo del canal 6 de julio que seguro encontrarán algo porque además creo que Micha ya perdió su ya se le acabó el saldo que nos había advertido desde un principio que se le acabó su saldo se le iba a acabar el saldo pero bueno esperemos que nos 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 se recupere y nos nos alcance otra vez bueno lo que decía Micha completa su idea porque la verdad sí que quería decir pero no pero es que cuando dijo lo de Paula Weiss lo que pasa es que Paula Weiss estudió comunicación y también ciencias políticas entonces por eso se pudo titular con un video ¿no? ya fuera videoartes y porque pues era finalmente el medio ¿no? o sea entonces pero pues sí de antropología visual pues creo que ahora es la mera onda ¿no? o sea ahorita ya hay muchísimo ahí hasta congresos de antropología visual y demás finalmente ya el material audiovisual ya está siendo referente ¿no? porque aparte pues vivimos en una era de imágenes muy cañona ¿no? y sin embargo todavía se duda mucho ¿no? de usarla ¿no? de ponerla como al mismo directo un documento escrito oficial firmado y sellado por las autoridades cierto cierto ¿cuál crees que sea que sea el papel o cuál crees que vaya a convertirse el papel del canal 6 de julio en tanto producción cuando al principio de la transmisión se hablaba de que ya cada quien tiene su versión ¿no? ya cada quien tiene su pues su 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 teléfono y con eso se quedan ¿cuál crees que sea a futuro el papel del canal 6 de julio en este mundo como tan tan mediatizado ¿cuál crees que podría ser? Híjole la verdad no 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 sé si me quiero atrever a decir algo sobre eso porque pues viene yo creo que hay un relevo ahí tenemos un relevo generacional también en el propio canal que está tratando de adaptarse a este ritmo realmente producir documental es pues es demandante requiere tiempo aunque el canal creo que siempre se ha caracterizado por producir sobre todo cuando pensamos no sé piensan los zapatistas que es como rápido hubo material hubo un primer documental que se difundió mucho pues requiere tiempo si los tiempos de las redes son híjole estás corriendo todo el tiempo para mantenerse en los temas que se están tratando el canal está haciendo un esfuerzo por atender eso pero sin duda es es complicado por los tiempos como digo pero además por la inmensa oferta que ya hay en temas hablábamos de varios canales que tienen pues que tienen mesas que tienen que dan noticias y dan cobertura pero al final están hablando de lo mismo y entonces es estar peleando un poco la audiencia y es complicado porque a lo mejor hay quien no quiere estar escuchando en tres canales distintos por el mismo tema entonces yo creo que pues el canal por lo que tiene a su favor es esto que hemos platicado desde el principio pues es la credibilidad que ha construido en treinta y tantos años de trabajo este creo que hay un sello que lo caracteriza y y creo que me parece que uno de los retos es ahorita como atrapar a este público más joven que está y a lo mejor me van a colgar de modo acostumbrado a los formatos ya muy cortos ¿no? hablar de un documental de cincuenta y cinco minutos difícilmente creo a lo mejor estoy percibiendo un poco mal como se los contenidos que circulan ahorita es difícil que alguien dedique cincuenta y cinco minutos de su día a ver un documental en cambio estas cápsulas que son de cuatro o siete minutos es mucho más fácil moverlas y creo que ahí es donde el canal está viendo cómo se ajusta esta perspectiva de compartir este su trabajo ¿no? porque si no es este pues si no es sencillo competir en en esta en esta en toda la oferta que hay la sobre oferta que creo que hay ahorita ¿no? este creo pues ya estamos sobre la hora Carla no sé si quieras comentar algo preguntar algo pues no bueno es que más bien comentar sobre esto que decía Priscila de los pues de los materiales de poca duración ¿no? finalmente también ya hay como hasta investigación al respecto de de la incapacidad de cierta o sea de hecho como que toda la gente está teniendo un déficit ¿no? a partir de justo de de la tecnología y como la usamos pero como bien dice Priscila en efecto hay una generación que ya viene fregada ¿no? o sea básicamente quien ha nacido con ya el celular las tablets y demás o sea que no conocieron otras cosas antes de eso o sea lo analógico por así decirlo pues de hecho hay estudios que indican que en efecto el cerebro viene medio fregado o sea que por supuesto que se podría mejorar si la gente se anima a mejorar su propia salud mental ¿no? y cerebral y justo tener esta capacidad de decir a ver pues si voy a ver o leer cosas más largas o ver materiales más largos ¿no? porque en efecto la atención ya cada vez es menos ¿no? o sea hay una si hay una incapacidad pues ¿no? entonces atendiendo a ello pues si es necesario crear estos materiales de corta duración y que probablemente lleven a un público a ver el material de larga duración eventualmente ¿no? o sea idealmente estaría ahí la cosa ¿no? sí faltar un anzuelo sí exacto para que sí es cierto sí es cierto ¿no? yo yo creo que yo creo que son como muchos los retos ¿no? de de un archivo como de la naturaleza de canal 6 de julio y y aparte de de pues sí de enganchar a estos públicos ¿no? es es son retos pero al mismo tiempo es súper interesante ver qué se qué se va a hacer en los próximos años y pues nada nada está escrito pues no sé si tengas alguna alguna algún comentario final Priscila antes de de ir cerrando esta transmisión algo que nos quieras comunicar decir vociferar no pues este primero gracias por 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 invitarme invitar al canal y volver al asiento creo que hubiera estado interesante compartir con con el resto del equipo porque de repente yo me pues yo estoy como más encerrada en el archivo pero ahí yo sé que había preguntas que tal vez pudiéramos hacer una edición de con con el equipo del canal que seguramente tiene un montón de cosas que compartir y pues nada que es realmente un privilegio pues estar trabajando en un acervo que yo considero importante para para la memoria reciente de nuestro país que me encantaría y esa es una de las de las motivaciones que tenemos en el equipo que la gente lo conozca y que acerque y tenga la 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 certeza de que de que pueda encontrar este lo que quiera realmente en el archivo o sea las preguntas que tenga encontrará respuestas no sé si respuestas pero encontrará algo que resulte significativo para entender el país en el que vivimos pero también de repente hay situación hay el archivo también nos mueve en lo personal no es sólo como de esta dimensión social grande política de colectivo pero también en el personal uno puede encontrar de verdad joyas entonces generaremos las condiciones para aplicar esa consulta pero incluso ahora mismo quien quiera conocerlo siempre estamos con la disposición Carla algún algún comentario final que nos quieras compartir o vociferación final pues sí bueno como siempre pues primero agradecer a Bunt Mitch a Priscila la presencia hoy y el tiempo compartido pero pues por supuesto también pues sí este igual yo digo que es un honor no que es un honor tener al canal 6 de julio aquí en en podcast y pues definitivamente sí estaría genial que un día se platicara pues sí con los demás también justo por lo que dices que tal vez igual hay otras cosas para compartir yo creo que es muy importante porque sí es sí es un medio muy importante que ha sido punta de lanza para todo lo que vemos hoy como los medios independientes ¿no? y pues definitivamente la memoria que han recolectado y que siguen recolectando pues creo que es súper valiosa ¿no? pues muchas gracias también por el trabajo hecho y pues ya pues sí me sumo a los agradecimientos y efectivamente pues el canal 6 de julio pues es es un referente y yo creo que es un ejemplo de cómo los medios nos pueden servir para generar conciencia para cobrar conciencia que es lo que muchas durante muchas muchas décadas sea sea como como invisibilizado en México y creo que pues el video es una de las no me gusta la palabra arma pero es uno de los elementos o de las herramientas más importantes gracias Priscila por comunicarnos un poco acerca de lo que sucede en este archivo pero sí yo creo que estaría también bien interesante ya lo pongo en la mesa pues hablar con el resto del equipo y puede ser una segunda parte pues muy padre también para para seguir hablando acerca de esto pero yo creo que también y difiero un poco en lo que decía Mincha si queremos si queremos investigar acerca de los procesos políticos de finales de los 80 los 90 y hasta nuestros días yo creo que es incluso más porque el canal yo creo que también nos nos ha nos ha dado nos ha legado videos y testimonios no sólo de los procesos políticos electorales sino también de la vida ¿no? del contexto social de lo que sucedía en este país y yo creo que es como como bien 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 importante de mantener y pues felicidades por ese logro y que bueno que las instituciones se preocupen por por estas alternativas de los archivos oficiales y pues una vez más gracias Priscila y nos veremos la próxima emisión de Nada es Original el podcast más pirata de las redes pues nos despedimos y pues que estén muy muy bien y estamos pendientes y seguiremos con el tema de los archivos que estén muy bien gracias Nada es Original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga Ultracinema 11 Cine Experimental Film Footage Creative Commons y Post Internet Art Sal阿 Est Ed D Ed 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 Gracias por ver el video.